El comité Rómulo Bentancur insulta que el cogollo piense que nuestra conciencia está hipotecada al partido, cuando no es así, nuestra conciencia es libre. Con esa misma conciencia con que apoyamos al partido, no podemos permitir que se nos manipule el voto. Compañeros adecos, libres de conciencia, para salvar la democracia, entre el CEN y el chaqueta negra que nos desprecia, votemos por Chávez y no se arrepentirán. Chávez presidente, un sentimiento nacional.